Hoy en el Tribunal Oral, la justicia sentenció a Jaime Calvullagua Echeuquepil como autor del delito de homicidio simple de David McCormick, hecho perpetrado el 6 de septiembre del 2016, frente a la hospedería del Hogar de Cristo, en Avenida España. El hombre deberá cumplir efectivamente los 10 años y un día de cárcel. Los jueces ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público dieron por demostrada la agresión del acusado y las diversas maniobras de reanimación que el personal paramédico realizó para salvarle la vida, pero que por las graves heridas sufridas con arma blanca fueron insuficientes. El agresor, quien dio muerte a McCormick, cuenta con diversas condenas en su hoja de vida, situación que motivó que la jueza, en aquel tiempo Paula Stanch, decretara la prisión preventiva de Calvullagua por tratarse su libertad un peligro para la sociedad.